Cosas del amor Y aún te quiero ¿Quién me tiende hoy? La mano no puedo evitarlo Me siento morir Cosas del amor El tiempo se paró Cuando dijiste adiós Te quiero Cuento de nunca acabar Es el amor Que te seduce y sonríes Y luego te hace llorar Cuento de nunca acabar Es el amor Que ha de llegar por sorpresa Y así también partirá Cosas del amor Ayer fui tan feliz Y hoy ya no sé quién soy Sin ti ¿Quién me tiende hoy? La mano no puedo evitarlo Me siento morir Cosas del amor El tiempo se paró Cuando dijiste adiós Te quiero Cuento de nunca acabar Es el amor Que te seduce y sonríes Y luego te hace llorar Cuento de nunca acabar Es el amor Que ha de llegar por sorpresa Y así también partirá Y así también partirá Cosas del amor Ayer fui tan feliz Y hoy ya no sé quién soy Sin ti Cosas del amor Sin ti Cosas del amor Sin ti Cosas del amor Sin ti